Luego de las primeras cuatro fechas de un nuevo proceso clasificatorio, la Blanquirroja solo pudo sumar un punto en un arranque negativo con miras a tener una plaza para acatar 2022. Si bien aún queda largo camino por delante, los jugadores nacionales asumieron errores y prometieron salir de esta mala racha, la cual podría acabarse en marzo del próximo año, con una nueva fecha doble que los dirigidos por Ricardo Gareca tendrán la oportunidad, pero sobre todo la obligación, de sumar todos los puntos posibles para subir en la tabla de posiciones. Ante esta situación, un histórico de la bicolor se pronunció con respecto al tema. Claudio Pizarro, excapitán de la selección peruana, conversó con el departamento de prensa de la Bundesliga sobre sus percepciones en torno al certamen alemán, el Bayern Múnich y la selección peruana. Asimismo, el bombardero de los Andes se refirió al talento peruano que podría ingresar al fútbol europeo. En primera instancia, el excapitán de la Blanquirroja afirmó que la selección peruana pasa por un periodo de transición, ya que es una nueva etapa, ha habido algunos experimentados en el equipo durante la clasificación y por ende va a ser complicado, pero manifestó que siempre con esperanza y confianza se podrá lograr el objetivo. Por otro lado, sobre el talento peruano, dijo que cuando estuvo en la selección nacional dio jugadores con un talento increíble y que quizás no han tenido el estado de ánimo adecuado para desarrollarse lo suficiente como futbolistas, pero cree que hay jugadores importantes y hay que aprender a sacarlos adelante para que puedan desarrollar y jugar en el mejor fútbol del mundo, que es el fútbol europeo. En cuanto a sus planes a futuro, Pizarro expresó que quiere estar cerca del fútbol y con el papel de embajador del cuadro bávaro le permite tener tiempo para analizar un poco más el ambiente fuera del campo, pero en un sentido futbolístico. Por último, habló sobre su ex club, el Bayern Múnich, y aseguró que ha tenido la convicción de que puede ganar trofeos todos los años. Para la entidad alemana es algo fundamental, y cuando un club y un grupo de jugadores están acostumbrados a ganar, las cosas se vuelven mucho más fáciles. Pizarro cree que la mayoría de los jugadores del Bayern tienen la experiencia para analizar este tipo de detalles y afrontar cualquier situación o rival al que se enfrente.